El PR es la película de Dubai, estamos roll y los dice Latico casuleando con los bailes, melodía de la calle solita Y nos salimos de condado, pídete pa' yaqui La retro se chan, no estoy hablando yaqui Moviendo los pollos, no son ser y yaqui La puerta dentro es yaqui, como Cardi le doy saqui-taqui Baby dale suave cuando va Que yo quiero verte en esta cuadra No trajo nada de abajo